No es que tengas que ser americano y nacer aquí, es que la gente elige venir aquí. Te das cuenta que estás en otra liga. Básicamente empiezas a competir con gente que viene de universidades espectaculares, vienen de Stanford, MIT, tienen experiencias laborales en grandes empresas, en empresas que básicamente cuando estás en España dices, wow, alguien trabaja en Google, ¿verdad? Pero la cuestión es que eso al fin y al cabo es una percepción, es una percepción y no es un problema. Simplemente lo único que hacer es trabajar más y en parte todo se resuelve. En Israel lo que hay son muy buenos ingenieros, muy buenos programadores y también existen muy buenos diseñadores y hay muchísimas ideas que nacen día a día. Por lo tanto, es fácil encontrar a gente que esté dispuesta a emprender y que se suba a un carro, como puede ser montar una compañía, cosa que en otros sitios es más complicado convencer a un equipo. Aquí hay muchísimas empresas y muchísimos inversores. Pero los dos viven de cada uno y además hay competencia entre ellos. Es decir, hay muchas startups que vienen aquí a conseguir financiación y hay muchísimos fondos de capital riesgo que tienen aquí también una oficina y están compitiendo entre ellos. Con lo cual la competencia no solamente es para las startups conseguir inversiones, es para las inversiones conseguir buenas startups. Solo en la ciudad de San Francisco, a fecha de hoy, hay 2.400 startups. Probablemente en el resto del Valle haya la misma cantidad. O sea, 5.000 compañías tratando de crecer, desarrollarse, buscar capital humano, pues es mucha gente. El mercado de Israel es muy pequeño. No tenemos un mercado para desarrollar íntegramente. Entonces, lo que suele hacer la gente es salir del ejército con mucha experiencia de tecnología, crear tecnologías que se pueden vender globalmente y exportar. Entonces, es una fórmula mágica para que funcione. Yo no veo diferencias entre los emprendedores de aquí a los de allí. El problema es que aquí el entorno hace que parezcan más listos. Simplemente están rodeados de mejores compañías, está lleno de talento. Hay mucho talento concentrado aquí en el Silicon Valley de gente que quiere venir. Con lo cual, la competencia es muy grande y la competencia anima a ese tipo de emprendedor agresivo. Pero yo no veo tanta diferencia. Estamos preparados. Lo que creo que nuestro caso y el de muchos otros demuestra que los emprendedores españoles están más que sobradamente preparados para triunfar aquí en el Valle. El talento elige dónde vive. No es porque la gente nazca aquí y porque naces en San Francisco tienes talento. Es porque la gente que tiene talento viene aquí a hacer algo. Porque aquí está el dinero, porque está la gente. O sea, el talento va donde está el talento. Porque sus inquietudes, por la manera de ser, por el estilo de vida. Entonces, quien tiene talento y quiere hacer algo sabe que aquí va a encontrar a gente como él, va a encontrar dinero, va a encontrar un ecosistema que se adapta a él o a ella. Entonces, vienen aquí. Y es un polo de atracción. No es que tengas que ser americano y nacer aquí. Es que la gente elige venir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!